Hola, usuarios del YouTube Habla Necromancia88 Si, yo soy Necromancia88 Bueno Pasando eso de lado Vengo acá por las preguntas de Bardock Claro, por el video que subí a YouTube Antemano, antes de seguir con las preguntas Le tengo que disculpar por la calidad del video Se que caga la calidad del video Miren, si hago esta weá Miren, la mano no se ve, ¿cachai? La cámara que tengo, esa camarita Es como el culo Yo me la compré como hace 3 años atrás Y me costó como, no sé, 1500 pesos La verdad es bastante Bastante mala No pidan calidad del video porque no van a tener La calidad del video porque mierda la calidad del video Esto es lo más que veo de la cámara, y es mucho Bueno, vamos a pasar por las preguntas Ahora sí Pregunta número 1 La pregunta 1 Bardock ¿Alguna vez harás una sección de cocina? No me acuerdo en qué era el YouTube video Pero en una vez dijiste que sabía hacer pan La verdad, pucha Yo soy re buen pa' eso Yo no sé hacer pan No sé Soy un pobre buen que no sabe hacer pan Y no te lo bueno La verdad, estaría bastante interesante Y no solo yo lo pide Varios de la CCB y los comentarios Varios han dicho hacer una sección de cocinando con Bardo Alguna de Bibi de cocina ¿Quién sabe? Bueno, esa es mi primera pregunta La pregunta número 2 Pregunta 2 ¿Cuál para ti ha sido el video que más te ha gustado hacer? El video que más te ha gustado de los que has subido a YouTube? Y obviamente el que menos te ha gustado Y por último La pregunta número 3 3, 3, 3 La pregunta número 3 Bardock En toda tu trayectoria de YouTube En toda tu trayectoria de YouTube ¿Cuál ha sido el grito que más te ha gustado? La verdad Y claro, obviamente si yo te estoy preguntando el grito No es porque me lo muestre en video Obviamente quiero que grite en la cámara Así como Y etc Bueno, esas han sido mis preguntas Para Iwanaby de preguntarle a Bardo Algo así Y eso, espero que lo agregues Y soy Necromancia88 De Chile Y mando un saludo A todos los usuarios Y pásense por mi canal Eso Adiós